Entusiasmada por debutar en el género de la comedia, Fernanda Castillo inauguró este fin de semana un muro en una conocida plaza al sur de la Ciudad de México para promocionar la nueva cinta que protagoniza Una Mujer Sin Filtro, que se estrena el próximo 12 de enero. Voy a empezar el año rayada, emocionada, con este nuevo reto de que la gente me vea en otro género, no solamente protagonizando en cine, sino de repente haciéndolos reír y a ver si lo logro. Usualmente cuando uno tiene enfrente de una cámara se cohibe, pero cuando tienes un lienzo en blanco y de repente nadie te ve, puedes pasar aquí, rayonear un tantito y nadie te juzga. La actriz confesó ser una mujer con bastantes filtros para decir lo que realmente piensa, sin embargo, fue muy contundente al responder si en sus planes del próximo año está llegar al altar con su pareja, Eric Heiser. No, o sea, no es un plan inmediato, la verdad es que en este momento tengo muchísimo trabajo y también tengo una conciencia muy grande de estar, de compartir con mi familia y compartir con mis amigos. Creo que este fue un año en el que todos aprendimos que las cosas, la gente se va, las cosas cambian en dos segundos y sí me quedó una conciencia muy clara de si esta padre que haga tanto trabajo y que esté todos los días trabajando y luchando por mi sueño. Y en esa búsqueda está muy difícil de repente pensar en dejar para hacer una boda, cuando además siento que no lo necesito. Yo el compromiso que tengo con Eric es como si estuviéramos casados desde hace mucho tiempo. Por su parte, Mariano Palacios, que en la cinta encarna al jefe de Fernanda, desmintió los rumores que aseguraban que el musical que protagoniza Hoy no me puedo levantar, terminaba temporada por falta de éxito. La temporada de Hoy no me puedo levantar siempre estuvo desde el principio planeada para seis meses. Los derechos se vencen y desde el principio mi contrato decía que era de junio a diciembre y, digo, tuvimos mejores semanas que otras, pero no nos fue bien. Se cierra definitivamente y no solo por mí, por todos, te digo, se vencen los derechos. Palacios platicó que entre sus planes para el 2018 está el dejar México, pues quiere tener más herramientas como actos. Mis planes es mudarme a Los Ángeles en octubre del próximo año y clavarme en cine, tanto aquí en México como en Estados Unidos y también televisión enfocado hacia las series, es lo que más se me antoja. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Gracias. 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 Gracias.